¡Tripleta! ¡Tripleta! Marvel es una película del universo de Marvel, o sea, first and foremost está más o menos sitiada antes de la película de Guardians of the Galaxy ¿de la primera? de la primera, antes antes de la película Guardians of the Galaxy y según entendí, era una película de una piloto que pierde su memoria y que está en otro mundo, sirviendo como una guerrera con superpoderes, pero un caso que ella está investigando la lleva a la Tierra, donde sus memorias empiezan a sacudirse, pero eso es un problema porque a medida que esas memorias van volviendo se ha de cuenta de que hay un peligro más grande y algo bien importante en cuanto a plot wise de esta película es que, ustedes saben que Marvel siempre tira las películas de sus personajes y después une a todos esos personajes en las películas de los Avengers que hay donde tú ves como se unen todos estos héroes pues Captain Marvel es, por decirlo así la héroe que faltaba que nunca habían este presentado y que aparentemente se dice por ahí se rumora que ella es la más poderosa del universo de Marvel ¿is she? I don't know vamos a ver ¿cuál fue tu impresión inicial de esta película Samuel? bueno, en esencia sí la película te va a demostrar que de las cosas que ella hace es la más poderosa del universo Marvel o sea la acción todo o sea te lo voy a decir la tipa es superpodrosa pero pensé que In A Way no le dieron un buen tratamiento a los eventos o sea era como una pelea donde está Hulk metiendo puños y esconden los shots donde Hulk está a 10 metros de ti y tú no ves lo épico del momento la acción bueno sí yo también pienso mira mi impresión en general de la película a mí me gustó o sea me gustó la película pero no pienso no sé cómo lo digo ok no es una mala película pero tampoco está bien brutal pero pero entonces no sentí que fue culpa ni del personaje porque a mí me gustó el personaje o sea yo sí quiero ver más de Captain Marvel este me gustaría me gustaría ver más de sus poderes todo eso me gustó pero la película estaba como que aburrida como en general yo creo que desde ahora podemos decir que el problema fue de dirección sí exacto concuerdo 100% porque tenemos ya un legacy de muchas películas de Marvel que cada vez se ponen mejores cada vez te dan más contenido cada vez te dan mejores visuales cada vez te dan un tratamiento más o sea una buena integración de comedia de acción un buen pacing o sea es rápido y te mantiene engaged esta película parece que dio rewind y la esta película yo creo que a nivel del estilo en que la hicieron es una película que va antes de la película de Iron Man a nivel de ejecución diablo por eso que en los 90's es como que exacto pero es como como que qué pasó aquí qué pasó con la cámara qué pasó con 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 el action design o sea sí sí es como que el storyboard de esto debe haber sido como que tú parado ahí al frente y ajá ajá ok vamos a ejecutarlo sin revisiones esto fue lo hicieron pero no te metas con los storyboard artists espérate no no pero o sea es basado en el script bien cabrón el storyboard puede haber estado porque los shots estaban buenos no claro que sí los shots eran buenos el storytelling no era como fucking wonder woman que de momento tiene un shot cuando ya está en el caballo que de momento estaba a revés la cámara for no fucking reason we'll never forget that wonder woman we'll never forget pero este lo que estoy hablando lo que quiero decir a nivel de historia sí es mejor que wonder woman a nivel de historia definitivamente mejor que wonder woman los huevos de plot sencillamente no son obvios en la película los plot holes pero pero a nivel de tratamiento fue más aburrida porque yo vi wonder woman y me entretuvo esta no pero yo no tenía plot holes era como que mira yo salí y estamos el día de wonder woman porque wonder woman la fuimos a ver en el corillo las muchachas y estábamos bien emocionadas todas nos pusimos nuestras tiaras o sea estábamos bien emocionadas y salimos las tres súper enfocadas de esa película es como wonder woman para mí un pain que siempre está en mi corazón de una película que pudo haber sido bien buena y fue una mierda de película y la odié pero sin embargo este todavía yo pienso que wonder woman estaba el que que Captain Marvel pero sin embargo wonder woman estaba más divertida preciso ¿cómo es eso? explícame eso es que es que también la cinematografía de wonder woman y la dirección de la película era un pacing más rápido era no habían lagunas de contenido donde tú te quedabas ahí esperando exacto vamos avancen eso no pasó eso pasó muchas veces en Captain Marvel y todos muchos otros críticos también dicen lo mismo que es como que uno de cada dos críticos al principio y al final y tienen una laguna de acción que tú no ves en ninguna otra película Marvel que chavienda sí sí es verdad bueno mira tú sabes que hubo una parte este spoilers by the way aquí siempre van a haber spoilers así que está para todos los oídos en lo que quiero decir quiero decir esta queja yo me di cuenta que esta película estaba al garete que la dirección estaba lacking cuando hacen el reveal del gato ah sí cuando hacen el el gato el gato es algo que te tienen building up durante toda la película que yo encontré que está súper cool está súper nice ese build up pero cuando hacen el reveal el reveal lo hacen que el gato se come el tesseract y eso fue tan anticlimático o sea la manera en que estaba set up el shot el shot cinematográficamente eso fue bien anticlimático fue como que ah ok pues el gato es cool y entonces después de esa escena hicieron otra escena donde el gato ataca a unos soldados y el shot se ve así en un plano como que de lado y tú ves los soldados así como que salen unos tentáculos y se comen a los soldados para mí esa escena del gato atacando a los soldados ese debió haber sido el reveal ese estaba bueno para hacer el reveal shot y después tú suplementas el loss de eso con la escena que se come el tesseract pero lo hicieron al revés y para mí eso es parte o sea eso es un un ejemplo de de algo que sufrió la película mucho que era como direction wise los directores tomaron como que decisiones raras decisiones raras de pacing si usualmente mira como ya se pone el traje como el momento que tú superabres se pone el traje que es ese es el momento que yo le llamo las gafitas déjame explicarle esto breve quiero explicarle un in joke a todos ustedes para que sepan lo que yo me refiero con las gafitas cuando éramos chiquitos fuimos a ver blade mi familia y yo fuimos a ver la película de blade wow una película r no para niños pero en el cine hay una parte en blade 1 que las gafas se ponen las gafas otra vez y en esa parte se ponen las gafas y he kicks ass eso es el final de la película alguien en el cine cuando blade se puso así las gafas dijo ahora es que las gafitas y para mí esa escena de las gafitas es lo que define cuando un superhéroe se pone ya como que complete y ahora he's gonna kick ass pues esta escena de las gafitas de Captain Marvel es cuando la nena esta viene y le cambia los colores ay dios mía que mierda que mierda fucking hated como carajo esa nena sabía bregar con eso como ella sabía bregar pero aquí ven que los niños tienen más control de electronics than ever before pero esta niña tenía beyond en los 90s tiene beyond porque ya está tocando alien hardware alien hardware que era como que touch que para los 90 nadie sabe cómo usar eso holográfico exacto painting with the colors of the wind digital wind y no sé anyway la cosa es que también fue como anticlimático eso mira a diferencia de Thor Ragnarok yo creo que en Captain Marvel estos directores did not have fun doing this movie tú crees yo creo que they had fun pero they had fun receiving the money but ellos no estaban sintiendo la película diciendo esto está como que aburrido vamos a rehacerlo para que quede more fun tal vez que simplemente no son como que muy buenos directores mira vamos vamos entonces a hablar personajes de los personajes y el villano Captain Marvel me gustó mucho me sentí muy identificada con su asholyry en general yo o sea obviamente yo he estado recibiendo y he estado viendo montones de videos de crítica y todas estas cosas y me pareció un personaje que pudo haber sido interesante pero estaba como que vacío porque la película itself estuvo vacía de contenido de personalidad su personalidad era era too sharp one dimensional one dimensional o sea es como que no había profundidad y por lo tanto cuando ella lograba cosas yo no sentía como que una victoria para ella o un defeat para ella era o sea era como dicen Mary Sue una Mary Sue anyway al fin y al cabo es media de cartón pero sé lo que me encoja que yo no siento que es de cartón porque lo siento igual que la película de Wonder Woman como que yo sé que ese personaje y la actriz que está que está playing tiene yo sé que lo está haciendo lo mejor que puede y tiene mucho y tiene mucho potencial siendo todavía que es culpa de el script la dirección de esta película como que yo tengo hope de que si hace en otra película o si ella sale en otra película it's gonna be okay es que es que es que garantizado porque si va a salir en otra película va a ser una película próxima a los Avengers que fue dirigida por los mismos o creo que va a ser dirigida por los mismos que hicieron la de la última la de Thanos lo que significa que epicness is guaranteed sí sí guaranteed pero a esta película basada en esta película pues al héroe me pareció vacío de cartón y me aburrió bien brutal a nivel del villano el problema de la película también es que ¿quién era el villano de esta película? ese fue un problema el problema es que la mitad de la película te hace pensar spoilers la primera película te hace pensar la primera mitad de la película te hace pensar que hay un villano y después te introducen otro más y se olvidan del primero o sea no hay que en ese sentido te juegan juegan y no hay ninguna profundidad y no hay no hay peso en el villano porque el villano no tiene un historial de hacer cosas wow como que que terrible que horrible esto es un villano que hay que pararlo no no es como que se sintió se sintió como que obviamente siempre todas las películas siempre quieren hacer plot twists y te cambian las cosas pero como que aquí lo que no funcionó es que a mitad todavía de la película spoilers once again a mitad de la película yo todavía sentía que los malos eran los los scrolls y era como ah no ya no son los malos porque no hubo no desarrollaron eso bien eso fue como que eso fue como que llegó minuto diez dos uno ya no son malos y toda la película sigue progresando como si no fuesen malos es como que es un problema porque no hay peso no hay peso en lo que está sucediendo no hay peso emocional es como que la heroína fue de pensar que eran malos a que eran buenos en menos de cinco minutos de conversación bueno porque como le hicieron una historia triste mira o sea tú me estás diciendo que una actually es verdad a mí me estuvo raro que ella simplemente decidió confiar en el malo porque el malo le dijo como que chica escúchame de verdad vamos a hablar hasta yo tenía hasta yo estaba desconfiando del malo mucho beyond de que ella o sea yo pensaba que el tipo era malo y que la estaba cogiendo de estúpida hasta lo último después cuando empecé a ver ah mira personajes de familia que se yo cuando empezaron el scroll family el scroll family reunion ahí fue donde donde yo dije ok está bien son los buenos ah pues son buenos son lindos me molestó porque entonces los malos de la película no tuvieron tiempo para establecerse o para realmente hacer cosas que te hagan pensar como que diablo van a ser un challenge si en verdad de momento al final te hacen el switch que es como ah no los malos en verdad son los Kree y tú como que los Kree son los malos pero y quienes son los Kree porque hasta ahora la única macro referencia que yo tengo es que los Kree son este corillo de policía intergalaxiales y ya yo no sentí que era como la civilización de los Kree son los malos como nada de eso se sentía established enough I guess to care o para sentir como que esa gravedad el gravitas de que ah diablo estos son ahora los malos esto es lo que van a hacer y es como que presentamos estos son los malos los Kree y de momento 10, 2, 1 están vencidos se acabó la película o sea porque realmente she was so badass y al mismo tiempo los malos eran tan whatever que hasta aquí hay un hay un un personaje de Guardians of the Galaxy que sale Ronan the Accuser y hasta él que era el más creepy de todos los malos realmente presentados en la película si al principio de la película pero yo estoy como ah ok irrelevante pero él es bueno o sea yo creo que cuando empieza la película ah mira Ronan es parte de los Kree ah pero los Kree son buenos ay dios son malos ah no espérate pero son buenos en esta película ok y también me acuerdo que en Guardians of the Galaxy Ronan the Accuser o sea él estaba como que loco por lo que le habían hecho a los Kree que era como que los habían casi destruido a todos o algo así era yo no me acuerdo y él estaba como que terrorista fanático yo no me acuerdo bien yo solamente recuerdo que en Guardians Ronan the Accuser era un villano que tenía esa two dimensionality porque me acuerdo que he had pain y no lo mismo no me acuerdo pero recuerdo que si él como él tiene una razón por la cual anyway este volviendo para acá si yo también pienso que este del villano estuvo como que bien flow de verdad que ok acción shots y cinematografía que pensaste este pues como que la acción yo creo que no para mí no fue muy memorable la acción no la encuentro muy memorable pero once again voy a hacer una lambona y voy a decir que me gustó mucho los poderes de Captain Marvel los poderes estaban lindos y estaba o sea Chivas Kikas para mí fue totally uninspired o sea yo tuve un chance mira yo tuve un chance o sea tuvimos el chance de estar sentado en una posición donde veíamos toda la escena y dos cosas si tuvimos la mala suerte de que el sonido estaba bien porquería tenían como dos bocinas prendidas caribbean cinema escorial tenían como dos bocinas prendidas nada más durante toda la película y el sonido se escuchaba bien bien escoria los efectos para mí estuvieron super cool se podía apreciar los efectos especiales de luz la energía eso estaba cool pero aparte de eso las peleas todo lo que es para tú demostrar el poder de Captain Marvel fue uninspired uninspired yo creo que la palabra entera para describir toda esta jodida película uninspired uninspired mira Captain Marvel bueno no quisiera decir y chotear más pero ya choteamos Captain Marvel tira ahí tira ahí Captain Marvel defiende a la tierra de una invasión que ordinariamente hubiese hecho que todo el mundo se cagara en sus pantalones aquí ella defendió la tierra de los Krees de tres de tres dreadnoughts que estaban disparando misiles a nivel nuclear hacia la tierra los defendió y la manera en que ella enfrentó ese reto fue tan patéticamente simple que el menos empezó a atravesar las naves de lado a lado y a batear los misiles eso es como dos minutos después de que su poder es liberado sin saber cómo usarlo ok no hay drama de desarrollo de su poder sencillamente I'm unlocked I'm full power now I'm going Goku y Goku y atravesar naves y batir misiles y pero ahora sabes que ahora que y fue aburrido ¿por qué fue aburrido? aún esas escenas fueron aburridas pero no había drama no había drama detrás ahora que tú lo estás diciendo ahora que tú lo estás diciendo un fallo de la película que esto es parte de la historia ¿sabes? del script es que ella nosotros nunca nosotros la vemos a ella con poderes desde el principio ella desde el principio tiene como que los puños eso así que que brillan pero tú nunca la ves a ella fallando con sus poderes como que screwing up con los poderes simplemente es no, no los uses no los uses porque no te controlas bien pero realmente yo es que no recuerdo ahora memorable hubo una pelea donde ella le metió un puño a alguien con ese poder y lo tiró para el otro lado del edificio y es como que lo que le estaba diciendo el master que estaba entrenando con ella era de que debía tener mejor control o sea saber cómo y cuándo usar el poder pero ese era alguien malo era de los malos porque los malos no querían realmente que ella usara sus poderes flojo flojo flojín vamos el próximo punto ok pues vamos a a una parte bien importante la parte emocional samuel lloraste en la película no no lloré en la película samuel siempre lloré en la película pero mira no lloré en esta y tú Randy te dormiste no yo no me dormí yo siempre me duermo en las películas pero en esta película no me dormí creo que no estaba tan aburrida de dormirme pero pero tengo mi amiga Wilma que ya me dijo que se durmió se durmió en el primer acto y en el segundo acto ella se durmió casi toda la primera mitad de la película no es que pero no es una película que te va a aburrir en el sentido de que no hay muchas explosiones ni eso es como que lo que pasa es como que en vacío es como que hay explosiones pero watch it te van a aburrir they mean nothing mira de verdad Captain Marvel este no voy a decir que me decepcionaste porque realmente no estaba esperando mucho desde ti fue como la película de Aquaman de verdad mis expectativas estaban súper bajas no estuve súper decepcionada como me pasó con Wonder Woman que mis expectativas eran bien altas mis expectativas para esta película eran como Ant-Man yo estaba esperando ver una película igual de mierda que Ant-Man Ant-Man me encantó pues a mí a mí no me gustó Ant-Man a mí me gustó Ant-Man ¿tú viste Ant-Man 2? sí la vi contigo pero es que no el punto es como bueno ok mira esta película de Captain Marvel se supone que compare con Black Panther y con Ant-Man Black Panther se la come viva mil veces lamentablemente a nivel del pacing entretenido acción lo que tú sientes por el personaje todo se desarrolla bien en Black Panther por más que otros quieran criticarlo la película está bien hecha y es memorable para mí Black Panther es excelente pero yo la comparo yo esta película la estoy comparando con Ant-Man 1 no con la 2 y Ant-Man 1 fue súper fun también no sé es que para mí para mí no o sea las de Ant-Man son como las que son las películas de héroes menos relevantes del mundo Marvel tú las puedes esquipear totalmente pero al mismo tiempo cuando las ves te das de cuenta de que todo acerca de la película son buenas películas de Marvel eso es lo que pasa son buenas películas esta película de Captain Marvel se supone que fuese relevante y de las inesquipeables exacto porque tú sabes que ya vas a reemplazar a Capitán América y es como que loco y es como que Captain Marvel eso es como o sea eso es como Capcom haciendo un juego que dice Capcom y ese es el juego más mierda que hace toda la serie que ejemplo más random sorry pero sí o sea lleva el nombre no sé por qué sale ese ejemplo sorry estoy jugando Monster Hunter ah ok Capcom lo tengo o sea súper bueno pues este cuántas tripletas pues de 10 tripletas de 5 de 5 tripletas se nota que no se muestra en este programa desde hace un año 5 tripletas 1, 2, 3, 4, 5 cuántas tripletas 1.5 y es todo 1.5 y es por pues por la calidad visual de los poderes de ella y porque Brie Larson o sea es una buena artista bueno definitivamente el 1.5 casi se lo puede ganar todo Nick Fury sí pero es que esa es la cosa para mí todos los personajes que salen en la película están buenos todo el mundo o sea todo el mundo ha actuado bien tienen buenas líneas claro son cool pero exacto por esa razón yo no le doy 1.5 yo le voy a dar déjame ver mi manita y déjame contar y le voy a dar 2 tripletas y media casi 3 o sea es que vale 3 yo le voy a dar 3 tripletas a Captain Marvel no le doy 4 porque no se lo merece pero le voy a dar 3 tripletas porque tiene mucha tiene buen potencial also me encanta el suit de Captain Marvel ay me encanta el suit está tan cool no me gusta cuando se pone la capita esa lo odio o sea cuando se pone el casquito no me gusta pero es que ese casco tanto en los cómics como en la película es feo con ganas asho sin el casco se ve tan cool y me gustan los colores y me gusta como como vuela que se ve bien cool todo eso o sea visualmente me gusta un montón y me pompea un montón de que hay una super heroína así que que sea como que super powerful yo por eso por esa razón nada más I'm biased so miren este yo sé que también hemos estado hablando aquí un montón de rato pero saben que vamos a hablar de una última película que es la de Battle Angel Alita hablamos de esto también o hacemos otro punching bag para Battle Angel si quieres si quieres vamos a darle to be continued y lo hacen en la parte 2 so este aquí terminamos nuestro review Mr. Punching Bag de el día de hoy a Captain Marvel I'm sorry pero pues así es la vida así es la vida Marvel tú solo buscaste so anyway este ya saben que que lo que yo siempre digo cuando termino no lo hemos hecho he's been out for some time bye dudes yo soy Ranji me pueden buscar por mis redes sociales como ratranji y Samu sadsamu a Samu lo pueden buscar por sadsamu así que nada pendiente para el próximo punching bag bye tripleta